Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de Python Funcional. Si os habéis fijado, a pesar de hablar de Python Funcional, que podría ser un concepto avanzado, lo he puesto en el básico, porque en realidad no pretendo que de aquí salgáis con un código que digáis, ahora voy a cambiar todo. Lo que quiero es que salgáis con conceptos y por eso lo he puesto en el track básico. La idea es que aprendáis algunos temas de funcional a partir de ver ciertas implementaciones, algunas más complejas que otras. Así que, bueno, pues espero que os utilicéis la charla. Soy Raví, me llamo Guillermo Bayá, ese es mi correo, mi Twitter, GitHub. Si tenéis QR, Codes, luego lo voy a volver a poner, pero podéis escanearlo y eso os lleva a un sitio donde está toda esta información. Y bueno, trabajo en Tiquetea, como algunos de mis compañeros que están por aquí. Vale, ¿qué vamos a ver en esta charla? Esta charla va a tener tres pilares, si me da tiempo. Este es el primero, que va a ser el de conceptos básicos. La primera parte va a ser funciones de High Order Functions. Ahora veremos la opción que ahora se me ha ido. Composición de funciones, efectos prolaterales y mutabilidad. Hay otros conceptos, como por ejemplo macros, que han salido en alguna charla anterior, que os recomiendo que veáis si no habéis asistido. Esta es avanzada. No voy a meter nada de macros porque me parece un concepto bastante complicado para hacerlo en una charla sin dedicarle toda la charla entera. Funciones de orden superior. Básicamente lo que nos viene a decir es que una función es un valor. Cualquier, o sea, nos da exactamente igual como hayas definido la función. Esa función es un valor único. En Python eso funciona porque las funciones son objetos y como tal son valores. Esto nos lleva a un tema de lambdas. Quien no sepa que es un lambda, es una función a la cual no le hemos dado nombre. La utilidad de esto inicialmente parece muy tonta. En Python es una vez más complicada porque normalmente se utiliza para reducir el código que está generando y que una función muy sencilla no te lleve mucho rato, sino que con un vistazo la veas. Luego veremos ejemplos y closures. Los closures son básicamente cuando tú defines una función tienes un scope de variables que se quedan asociadas a esa función de manera que puedes utilizarlas dentro de la función aun cuando no están en la definición. El ejemplo quizás más común que veáis de estas operaciones aplicadas sería el de un iterador. Si os fijáis hay un raises, si habéis usado el noseTools, básicamente raises lo que hace es que coge la función que le habéis dado, es decir, hemos cogido una función como un valor, se la pasamos a otra función que es la que define el operador y luego además va a tener como closure una excepción que está definida ahí. Que bueno, he puesto exception pero podría ser una excepción más concreta. Entonces, con todo esto hemos conseguido que al final generamos una nueva función que tiene toda esa información metida y nos permite trabajar con ella. En conceptos básicos, cuando tengáis alguna duda, por favor, preguntad. Sin esto, luego a lo mejor la parte de detrás a lo mejor os cuesta un poco más. Composición. La composición seguramente la habéis visto en matemáticas. Básicamente es que dado una función se coge otra y entonces todo eso se devuelve como una nueva función que a partir de ahí ya podemos empezar a aplicar. Si veis definimos al final un compost function que sume un valor y podemos coger otra función que simplemente multiplico por dos. Entonces el resultado de esto... El resultado de esto básicamente es que coge el elemento, lo multiplica por dos, le suma uno y por lo tanto tenemos una forma de definir que asegure que un número es impar. Ya tenía el ejemplo ejecutado pero no va a ser así. Pero bueno, la cosa es que con una forma muy sencilla, dos funciones muy sencillas como es sumar uno y como es multiplicar por dos, hemos conseguido una función un poco más compleja que es asegurar impar. Y este concepto es bastante importante. Y bueno, con la composición al final lo que pasa es que puedes empezar a componer y componer y componer y componer hasta que se caiga. ¿Vale? Hay que tener cuidado, usarlo con cuidado. Bueno, la definición que he usado ahí de composición es bastante sencilla. Hay definiciones mucho más grandes. Puedes llegar a... Ahí solamente estábamos componiendo dos funciones porque es, por así decirlo, la parte básica. Pero podrías llegar a tener composición, de composición, de composición, todo en una única línea. Y visualmente es muy leíble, muy legible porque básicamente como sabes cómo se está aplicando al final solamente tienes que leer todo eso y queda muy legible. O sea, si esta función que teníamos antes se hubiera llamado suma uno y por dos tú sabes que leyendo la inversa dices ah, por dos sumo uno, eso asegura que es impar. Entonces es un poco la gracia de esto. Efectos colaterales. También llamados side effects. Los he visto con otros nombres. Básicamente quiere decir que cuando tú ejecutas una función no recibes el mismo resultado. Que eso es completamente opuesto a lo que es la programación funcional. En la programación funcional pura lo que está buscando es que no haya este tipo de cosas. Como ejemplo, lo he simplificado, ¿vale? Porque el código en Python sería mucho más complejo, pero un hola a alguien escribiría ese fichero hola con el nombre y luego devuelve el nombre de líneas. Eso lo ejecutas la primera vez y tienes una línea. Lo ejecutas la segunda vez y tienes dos. Cuando lo has ejecutado 500 veces o cuando lo ejecutas dentro de cuatro días que no te acuerdas cuántas veces lo has ejecutado no sabes ni qué resultado te va a dar. Lo cual puede ser un poco problemático en algunos casos. Entonces hay que tener siempre cuidado pero también es cierto que la ausencia de efectos colaterales es imposible porque al final tenemos que comunicarnos con el resto del mundo. Que es básicamente lo que consiguen. Pues escribir a fichero, hablar con la base de datos, recibir una petición de HTTP, lo que sea. Mutabilidad. Es un concepto muy asociado a la programación funcional pero no es necesariamente de la programación funcional. Es algo que está muy asociado por el tema de los IDFs, etc. Básicamente es que un objeto lo que decíamos antes que una función es un valor tú no esperas que por ejemplo la suma de repente multiplique. No esperas que el valor 3 de repente sea 4. No lo esperas nunca. Sin embargo en la programación imperativa nos hemos acostumbrado a que de repente si no es una variable le dices valor igual a 3 tú has llamado tu variable 3 al cabo un rato alguien dice vamos a sumarle 1 ahora tu valor 3 ya vale 4 y dices hostia que ha pasado aquí. Pues entonces hay que tener un poco cuidado con ella. A veces es útil. Por ejemplo hay muchos algoritmos que aprovechan la mutabilidad para hacer el algoritmo mucho más rápido o más sencillo de entender. Pero hay que tener cuidado porque la mutabilidad lo que va a hacer a la larga cuando hay complejidad y mutabilidad es generar un problema. Y la contraria sería la mutabilidad. Estamos acostumbrados a usar listas y diccionarios que son mutables. Entonces la versión inmutable serían tuplas y tuplas con nombres. Si no las habéis usado os recomiendo que leáis sobre ellas porque es interesante simplemente. Tienen un menor consumo de memoria es una estructura mucho más simple pero obviamente con unos drawbacks como el que no sea tan flexible pues a la hora de cojo y añado y quito y tal. ¿Por qué? Porque son inmutables. Entonces pues hay una serie de cosas que estás acostumbrado a hacer en Python que de repente aquí ya no puedes hacer y que tienes que buscarte las castañas para hacerlo de otra manera. Vale. Este sería el segundo pilar. Que serían Reduce, Map y Filter. ¿Quién los conoce? Vale. De lo que va a lo menos. ¿Sabéis cómo se implementan? Veo algunas que sí y otras que no. Bueno. Vale. ¿Por qué se usa? Lo primero decir que seguramente aunque no los conozcáis seguramente hayáis hecho alguna versión de ello. Porque muchas yo recuerdo prácticas de la facultad donde cogías, hacías una cosa y ibas acumulando un valor o ibas aplicando una función a distintas dentro de una secuencia y básicamente lo que habías hecho es una versión imperativa posiblemente con bugs de alguna de las funciones que vamos a ver. Y al final lo que pasa con todo eso es que cuando toda la gente está implementando lo mismo pues al final mejor usar algo que ya esté implementado y no tener que estar rehaciendo todo una y otra vez. Como ejemplo diferente de todo esto está Go que no implementa este tipo de funciones porque no tiene la capacidad de tener genéricos tendría que hacer esta misma función repetida cada vez por cada tipo. Pero bueno es otro lenguaje tampoco le vamos a hacer mucho caso. Pero la ventaja de programar con map filter y radius es que en cualquier otro lenguaje te los vas a encontrar. Así que si una vez lo has aprendido y la parte difícil es la comprensión inicial una vez ya se pasa ese punto y aprendes a leerlo en cualquier otro lenguaje lo vas a encontrar y te va a resultar muy sencillo. Va a generar un código limpio y claro luego veremos diferencias y tal pero es como por ejemplo una list comprensión que la primera vez te dices ¿qué es esto? Hablando de list comprensions ¿sabéis todos cómo funciona una list comprensión? Porque en parte se parece si alguien no lo sabe la primera parte ¿se ve el ratón? Sí Esta primera parte está definiendo una función que se aplica a los ítems y esto lo que hace es filtrar los elementos de esta lista ¿vale? Simplemente para que podáis luego comparar con lo que vamos a ver Reduce la pongo la primera aunque es la función más compleja de las tres porque en realidad primero no es reproducible mediante list comprension la que acabamos de ver antes no se puede imitar y de hecho cuando cuando Guido Van Rossum fue a eliminar map y filter Reduce no lo podía eliminar porque no podía no podía sustituirlo con list comprensions ¿qué hizo? Ponerlo en funtools que es lo que pasa en Python 3 ¿qué hace esta función? Esta función lo que hace es que le das una secuencia le das una función y esa función se encarga de agrupar todos los resultados en un único valor que será el que te devolverá al final cuando haya terminado de pasar por todos los valores de esa secuencia ojo con esto de que solo devuelvo un valor porque a veces un valor no tiene por qué ser únicamente un número puede ser una estructura como por ejemplo podría ser una lista entonces a lo mejor tú has partido de un número y con Reduce acabas un número no un string por ejemplo y puedes acabar con una lista de valores entonces da mucho juego es una función complicada que te permite hacer muchísimas cosas como por ejemplo esto que es el ejemplo que hemos visto antes de la Discomprehension no está muy optimizado para que se entienda pero básicamente hace el mismo efecto si veis aquí está utilizando el x2 que es la parte que estaba haciendo antes al principio de la Discomprehension y luego tiene el módulo 2 para filtrar esos elementos entonces con solo ese trozo porque el resto más o menos es común a todos los radios estás consiguiendo el mismo resultado que con la Discomprehension anterior una definición imperativa para que sea sencilla básicamente es esto recibes la secuencia si no está vacía devuelves el valor inicial y te olvidas y si no pues bueno coges el inicial lo guardas como un acumulador y vas recorriendo la secuencia sacando el primer valor que haya y añadiendolo al acumulador mediante la función más o menos es la explicación que os he dado antes no sé si os habéis quedado claros espero que ahora os quede un poquito más claro de nuevo si aquí tenéis alguna duda preguntad lo mismo se puede hacer de manera recursiva la recursividad la veremos ahora después pero básicamente es llamarse a sí mismo ¿vale? pero en Python no es en absoluto cómodo porque nos falta algo que es el pattern matching también muy típico de los lenguajes funcionales pero que de nuevo no veremos porque en Python no tiene ningún tipo de sentido filtro si os fijáis estoy usando en vez de usar reduce estoy usando la función reducir que había definido antes ¿vale? o sea para que veáis que en realidad todo esto al final tú empiezas definiendo una pequeña parte y poquito a poco vas enganchando vas enganchando y consigues generar muchas cosas ¿vale? ¿qué hace filter? pues como su nombre indica filtrar básicamente coge la secuencia coge una función y esa función va a decidir si ese valor pasa o no pasa si pasa perfecto le añadimos a la lista que no pasa descartamos y devolvemos la lista y vamos así ¿vale? de nuevo esto es una definición recursiva y o sea perdón si bueno el reducir que era recursivo antes y y básicamente pues va diciendo parcial que le dice si es que llama añade si que lo único que hace es decidir si devuelve o el acumulador o el acumulador incluyendo el valor map es la otra función de esto que lo que hace es recorrer una lista y la función que le has pasado se la va aplicando a cada elemento de la lista y de nuevo pasa lo mismo que antes podemos utilizar el reducir para poder definir esta función de esta manera pues lo que conseguimos es que cada elemento de la secuencia va aplicando la función y por lo tanto pues al final generamos una función que a lo mejor hemos multiplicado por dos o lo que sea eso no funciona pero un resultado que al final hemos multiplicado por dos o equivalente vale entonces volviendo a la list comprehension hemos visto que la parte delantera sería un map y la parte final sería un filter dejando la parte de secuencia justo en el centro vale entonces con estos elementos puedes hacer el mismo el mismo efecto con una list comprehension que con un map o con un filter es cuestión de hacer composición como ejemplo este es el mismo ejemplo de antes es la la función que hemos visto es la list comprehension que hemos visto al principio que cogía y multiplicaba por dos solo si son impares usando nuestro mapear que hemos definido hace un momento y usando filtrar que hemos definido hace un momento que por debajo usan reducir que hemos definido hace un rato y bueno como veis ahí hay funciones lambda es decir que las funciones lambda en python son un poco feas porque solo te dejan solo te dejan utilizar una expresión entonces no es tan cómodo como en otros lenguajes la ventaja de eso es que nos impide también hacer funciones lambda complejas que es la dolencia de muchos lenguajes funcionales que la gente dice si esto lo he hecho 15.000 veces se pone una función lambda donde no se explica absolutamente nada y de repente te encuentras con que no hay quien lea eso vale entonces es un ejemplo sencillo ¿verdad? va a ser que no ¿qué es importante? importante cuando empiezas a trabajar con funciones con composición y demás lo más importante es el nombre vale si tú nombras correctamente las cosas la complejidad empieza a desaparecer lentamente entonces de repente podemos coger y definir ese por 2 como un x2 creo que podría ser un nombre aceptable a lo mejor hay gente que prefiere otro podemos definir el filtro la función de filtro como impar y entonces oye pues empieza a mejorar entonces de repente ya tenemos un mapear mapearle la función de multiplicar por 2 y antes de eso le filtras por los impares empieza a ser un poquito más claro a partir de ahí podemos aquí ya acelerar un poco los ejemplos usas el filtrar impar y lo llamas filtrar impar y entonces tienes un mapear al cual le pasas el por 2 algo que filtra impares una secuencia el resultado sigue siendo el mismo luego tenemos el doble impares que el doble impares lo que hace es llamar a mapear bueno básicamente llama a la de arriba entonces al final lo que consigues es una función que llama doble impares le pasas el valor y te va a devolver el mismo resultado que básicamente era 2, 6 si no recuerdo mal así que bueno y por último vamos a ir con el tema de la recursividad la recursividad la dejo para el último porque es sencilla pero es muy fácil liarla con ella ¿por qué? pues por ejemplo con esto es una función que es una cuenta atrás sencilla coge un número si es mayor que 0 se vuelve a llamar a sí misma decrementando 1 y si no dice 16 entonces le haces un print de 100.000 o de un millón y ¡pum! te explota en la cara ¿vale? hay un montón de repeticiones en esta traza no simplemente básicamente te dice oye me ha explotado ¿por qué? porque la recursividad lo que hace es llamarse a sí mismo lo cual genera dentro de lo que sería el stack va generando pequeños bloques conteniendo toda la información que necesita la función y va generando bloque tras bloque tras bloque tras bloque hay un momento en el cual nuestro ordenador que es físico tiene unos límites y por lo tanto explota antes de llegar a ese punto de explotar Python decide que te pone un límite ¿formas de solución en esto? la forma ñapa que básicamente lo que haces es pues dices ah que tú tienes un límite de mil bueno pues te lo subo a un millón más uno así llegaré obviamente no lo hagáis esto explota si no te explota hoy te explota mañana entonces la la forma de solucionar esto es lo que llaman TCO Tilt-K-Locked Optimization y en Python en concreto esta forma la forma de implementarlo sería Tampolining tampoco la uséis mucho pero bueno ¿qué significa TCO? ¿vale? es que cuando vas a hacer todo este tema del stack vamos a empezar a vamos a generar ese problema que hemos visto antes entonces ¿cómo lo solucionamos? quitando el stack ¿cómo quitas el stack? pues bueno pues coges recuperas el resultado llamas una vez a la función recuperas el resultado y dices ¿sigo llamando a la función? venga pues volvemos a llamar y así hasta que de repente la función diga oye que ya he terminado ya solo te devuelvo un resultado y dices ah vale ya no es una función es un resultado de acuerdo pues entonces te devuelvo ese resultado ¿cómo consigues esto en Python? con lo que hemos dicho con Tampolining esto sería una definición bueno la definición sería esta mejor es complicada ¿vale? al final habrá una transparencia donde viene el enlace con este código por si lo queréis ver tranquilamente pero básicamente lo que está haciendo es que comprueba aquí bueno aquí se ve más o menos si no se ve pues esta línea comprueba si es una función el resultado y vuelve a llamarse si lo es y si en algún momento decide que ya no es función lo que hace es devolver el resultado que es lo que queríamos de esta manera podemos llamar muchísimas veces sin tener que aumentar el límite ¿vale? como ejemplo ahora hemos vuelto a hacer el mismo de cuenta lo llamo cuenta T porque cuenta T para no porque está todo en el mismo ejemplo luego en el fichero cuando lo veáis básicamente trabaja con la forma que están por ahí hay una cosa importante y es que si os fijáis el resultado lo espera como una lista donde viene la función los argumentos en formato de lista y los argumentos en formato de keywords de tal manera que se pueda llamar a sí misma con los argumentos que haya decidido ya misma pero claro obviamente tiene que devolver siempre un mismo tipo de resultado en el momento que no pueda con este tipo de formas es cuando salta el centinela y dices devolvemos el resultado fuera y obviamente es un poco feo hay funciones si buscáis trampolining hay funciones en Python mucho mejores por ejemplo las con decoradores pero bueno quería que fuera sencilla entre comillas y veréis que por ejemplo tiene cosas un poco feas como que tiene que llamarse a sí misma poniendo colchetes alrededor lo cual casi lo convierte en un lisp que no es justamente lo que queremos en Python pero bueno ahí está entonces esto nos permite que cuando juntamos el por ejemplo si importa este disco porque es el nombre del fichero le haces el print del trampoline cuenta y te devuelve ese tc10 sin peta que es lo que no pasaba antes entonces para finalizar buenas prácticas que puedes coger de la programación funcional lo primero y más importante nombrar apropiadamente cuando trabajas en lenguajes funcionales trabajas no me refiero a trabajo de trabajar sino de ponerte a jugar o lo que sea da igual es importante nombrar apropiadamente porque en el momento que no lo haces verás que dos días después no eres capaz de leer tu código como te desvudes entonces eso es importante tanto en programación funcional como en el resto pero aquí es algo que te das cuenta rápidamente que si no lo haces es algo que no vas a conseguir o sea te va a durar muy poco el ejemplo no reutilizar variables para la asignación es lo que te permite hacer una especie de inmutabilidad tener cuidado con la inmutabilidad en Python porque no tiene no tiene mecanismos para optimizarla con lo cual si abusas de la inmutabilidad lo que te puede pasar es que gaste mucha memoria o algún otro problema parecido control de efectos colaterales una vez empiezas a ver que todo eso que hemos visto como la función aquella que escribía en un fichero y luego leía si lo empiezas no es la gente dice que no los tengas no es así lo que tienes que hacer es intentar limitarlos porque al final tienes que tener entonces intenta tenerlos muy controlados saber dónde están y que si algún día tienes un problema puedes ir rápidamente a la función donde solamente está ese efecto colateral y no puede afectar a otros sitios y bueno lo último también es limitar la funcionalidad cada función y método que está relacionado con el nombrar apropiadamente porque es mucho más fácil nombrar un por dos que nombrar un si pasa por el pisorga y detrás pasa luego por Madrid pero no ha cogido caracoles en el camino efectivamente es un poco complicado tanto de leer como de entender y como todo finalmente recursos aquí tenéis funtools es una librería de la propia Python hay un montón de funciones muy interesantes ahí para tratar y es un módulo que os recomiendo que leáis porque encontráis funciones de cosas que habéis implementado 15 veces y que no sabéis que Python lo hace mejor que vosotros bueno mejor que yo por lo menos fnpy es una función o sea es una librería que se puede utilizar tiene muchísimas utilidades del mundo funcional tiene macros tiene tailcal optimisation mejor que el que habéis visto ahí tiene un montón de opciones que os merece la pena Hi es un lenguaje de programación basado en Python es compatible con Python y hace básicamente las funciones de un list dentro de Python lo cual te permite trabajar de una manera funcional un poco más agradable y bueno os recomiendo también aprender otros lenguajes sean funcionales o no básicamente porque ampliarán vuestra forma de pensar ¿alguna pregunta? sin necesidad de los datos aplausos 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 aplausos